invocadores les presento el headset arcus 250 s de primus la experiencia de sonido para el guerrero gamer sonido 7.1 diseño ergonómico y retroiluminado incluye un módulo usb conoce más en el link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos con dududunga en el inicio arranca la gran final de la lck entre chihuahua ni genji se enfrentan los dos mejores equipos de la temporada y con un cruz con graves que consigue la primera sangre muchachos arranca esta final de la lck el que gana este mejor de 5 es campeón no irá al msi pero seguramente tendrá algún torneo pequeño internacional o nacional podría ser del cual participa ojitos con cana complicados con sus aiglas se da la vuelta va a caer ahí está el asesinato para rascal muchachos comienza la serie 1 a 1 en este arranque de lo que es la gran final coreana atención viene clave dios de la forja lo levantan le roba la definitiva se va a meter sobre alguien en cualquier momento ahí está lo tiran para el otro lado nada que hacer cana que termina haciendo asesinado manos de clay clay ex chihuahua que hoy día busca meter su primer campeonato en el equipo de genji este partido tiene mucha historia muchachos porque este partido se ha replicado hasta en finales del mundo ojitos con cause manda para adelante exonación encima tiene que utilizar el pasaje no lo puede comprar le pusieron un guard encima y es foro se queda mirando y con cara de qué pasó con mi junglero arranca mucho mejor genji por lo menos en kills el equipo de chihuahua eso sí como es clásico del juego de casa dominando en objetivos atención con cause está buscando a clay no se le va a escaparon faker con la kill 3 a 2 14 minutos partida muchachos muy muy disputada muy pareja cas que comienza y sigue limpiando roller que está con una felios y que seguramente quiere ser la bestia del late game hay luchas por el tercer dragón vamos a ver si lo asegura que hay bien de la pelea sin problemas lo asegura el ex junglero de chihuahua atención con rasca el que ha parado como flor de una cadena de corrupción del cc que es muy bueno por parte de efón buscan asesinar al corderito se va a escapar los hoy qué bonito fue eso qué bonito con que lo mató me parece que fue el ignite junto con la flecha penetrante de te y que borrachero del daño se mete cus con todo quieren asegurar este ahí lo tiene no lo tiene lo tiene clay se muere viví eso sí se van a escapar el marcador de dragones muchachos que se pone 2 a 2 mientras el equipo de chihuahua está por delante en el kills amigos míos los quiero invitar como siempre a que dejen su like por esta gran final a que se suscriban para más vídeos así acaban de burcear al buen clay se mete cus con todo y sur y masaf el entremedio terminan cayendo las últimas páginas la yumi que no hace nada rascal que es el siguiente y queda roller solo contra el mundo lo va a buscar cana se mete cadera delante lo engancha pero el ruler el que se impone tiene las dagas bien listas y dispuestas atención que ahora se va a encontrar con cus vamos a ver quién gana esto ojitos porque el junglero de chihuahua me parece que si se acerca le va a meter un crítico de aquellos velocidad de movimiento por parte de teddy pero el ruler que decide recular y meterse bajo al resguardo de su torreta así que muchachos no olviden dejar subiendo su que truque like suscribirse para apoyar amigos míos vamos vamos amigos míos suscribirse apoya muchísimo pueden seguirme en mi canal de streams mismo tv también pueden apoyarme muchachos para seguir trayéndoles esta final por mucho tiempo más muchachos atención con el equipo de genji que estaba complicado viene el dios de la forja cus en mala posición lo levantan por los cielos tiene que venir cana defenderlo rascal que casi se lo lleva se va a salvar unos por cero lo gana el equipo de chihuahua por ahora y atención con faker y su corki que ya lentamente los críticos por parte del mid laner se hacen sentir cadena de corrupción que fue al pipite wine por parte de teddy se termina salvando la gente de genji el equipo de chihuahua que tienen en mi opinión una composición de equipos muy buena o sea la cantidad de daño que tienen entre entre graves faker y teddy es una cosa de miedo es es realmente de susto se van a llevar otra vez el inidor del carril central el equipo de chihuahua está a un dragón de meter el alma alma de los vientos que a ese corki le va a venir de maravilla y vamos a ver por qué puede haber pelea muchachos venía la definitiva el daño colateral por parte de graves que no hace mucho dios de la forja los va a levantar levanta effort se escapa por ahí que hace cana por el flanco ojito y atención comienza el colapso del equipo de chihuahua se van a meter en cualquier momento se centran en el inhibidor pensé que se iban a lanzar de cabeza no deciden aportar por los asesinatos sino más bien por los objetivos y ahora es cana quien empuja por el carril inferior para buscar el triple inhibidor expuesto ya lo tienen completamente descubierto comienza a caer el equipo de genji me parece que tiene que jugarse ya una batalla de equipos porque ahora ahora en un minuto con el alma encima el equipo de chihuahua va a tener todo para terminar esta partida porque van a tener el alma quizás incluso esperan esperan el varón y tienen muchos señores expuestos o sea la presión es constante sobre su base atención con effort inicia mal se mete faker con todo te vi por el costado dios mío aparecen aparecen como saeta desde las bandas muchachos llegan muy bien a la sentencia de muerte que no conecta cana se vuelve de oro lo quieren asesinar lo levantan se va a morir bid y que finalmente consigue la primera aquí el bid y que pueden creer que fue elegido el mejor jugador de la lck en esta temporada 9 5 el marcador la lucha es por el varón en cuatro mil cinco mil tres mil dos mil y mucha más vida vamos a ver si lo asegura me parece que sí sin complicaciones viene la pelea lo levantan por los cielos atención con rasga el complicado buena despedida por parte del siempre potente ruler bajos los índices de vida por parte de la gente chihuahua pero fuerza un ángel guardiana de ese jugador y termina cayendo finalmente la rexay de clay a manos del potente teddy que se lleva el asesinato sigue el empuje dividido 44 minutos partida que me parece que se hizo más larga de lo que debería porque el equipo de chihuahua tiene todo para ganarla vamos a ver si ahora van a poner el punto final vamos a ver si ahora lo van a poner el punto final muchachos viene la presión atención con cosas entran en la torre va a caer un golpe más ahora está el nexo completamente descubierto y muchachos vamos a ver si va a ver pelea vamos a ver ahí está la ascendencia de muerte se escapa ruler con lo justo hoy se pone en modo diablo menos mal que teddy faker y cana se centraron en el nexo se lleva la primera partida y pasamos a la segunda amigos míos con una compo ahí está kim que grande kim que grande kim es el nuevo coach es el nuevo coma muchachos vamos a ver con qué composición nos sorprende chihuahua bueno con ninguna parece una repetición de la primera partida excepción de el jungla y el soporte cana del 1 vs 1 me parece que lo va a perder se complica le salta al conquistador cana 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 papá regale me lo regalo casi casi me lo regala cana que buen destello metí al final para evitar lo que era todo ese pilarcito menos mal muchachos que para el equipo de genji rascal estuvo un falla casi se le roban que lo tiene bien el galio soporte atención tenemos pelea tenemos acción clay complicado clay que cae lo va a más ahí está el de para fakers se llevó sin mayores complicaciones al soporte life y arranca esto en ocho minutos o mejor para el equipo de chihuahua porque en la escaramuza del dragón se llegaron los infiernos y también se llevaron dos asesinatos atención tepe flanquero ojitos con clay dios de la forja dos buscan en el carril inferior los levantan no sé si van a poder hacer mucho se vuelve de oro pero no no va a servir de nada esto va a ser el doble asesinato en una excelente una excelente jugada por parte del equipo de genji perfecto el tp perfecto el dive me parece que chihuahua no pudo castigar en otros lados atención busca la ruler se mete con todo casco en esta lacha ahí está uno más es el golpe y la kill lo tantean menos mal que no fue lo suficiente se metía bajo la torre pero recibe solamente un golpe ahora el equipo de genji muchachos que pierde nuevamente otro dragón a manos de chihuahua dragón de los vientos otro tp por parte de rascal van a divear a cana vamos cana finalmente la ruler la definitiva que te mandaste cana si te iba a ser uno por uno de algún monumento pero no fue muy mala la finestina que se mandó gana fue horrible terrorífica 3 a 4 el marcador no he visto al equipo de chihuahua no muy bien conectado en esta final por lo menos en los rendimientos individuales lo he visto mejor en el macro sin lugar a dudas pero el 1 a 1 me parece que cana está un tanto flojo teddy también faker por ahí es el que está salvando las papas pero por lo demás en el 1 a 1 a las sidelines del equipo de chihuahua no se ha visto tan sol y vamos a ver si se quedan con este dragón de la montaña se mete el jarvan lo asegura y ahora van a castigar la gente de genji tienen definitivas cana vamos a ver si puede hacer algo viene la presión ojito complicado está el equipo de chihuahua le van a botar la torreta del carril central y no van a poder hacer mucho no pueden evitar lo que es un potentísimo daño por parte de la gente de genji viene la pelea dios de la forja clave que se lanza con todo va a caer desde el cielo sigue la acción sigue el compromiso doble kill para alzailas la pelea que no para cana que busca clave faker que lo consigue rasca el que tiene que meter destello y de reversa mami salir hacia su torre y el equipo de chihuahua que quiere capitalizar muchachos esta batalla de equipos con un varón pueden asegurar incluso tercer dragón esta rascale está life ojito que esto puede ser crítico tengo miedo mamá no quiero verlo asegura que es de milagro papá rascal con todo rascal se vuelve de oro vienen los de pez hay que buen destello por parte después se come el disparo místico lo busca cana lo consigue vamos que no papá limpio la casa junto con cas una jugada que parecía que iba a ser terrorífica cana la termina salvando junto con cas tuve mucho miedo muchachos en esa jugada y ahora el equipo de chihuahua con la mejora del varón buscan avanzar y dejar abierto el primer inhibidor cana complicado llega a los críticos llega el daño por parte del exilian de pididí no me gusta el cine a mergentes soy súper sincero mire la flecha penetrante que le metió ted y fue dolorosísima 9 6 el marcador 27 minutos de partida dejan descubierto el primer inhibidor vamos a ver si el empuje va a ser suficiente como para bajarlo los críticos de faker que ya comienzan a dar miedo comienzan a asustar tiene el delivery tiene el paquete observen lo que pega mi buen amigo faker se mete un problema se for lo buscan con todo tiene que separar las fuerzas el buen faker sigue la pelea en el medio de todos esta cana viene el dios de la forja levantan sin complicaciones a lola le devuelven la cortesía bid y di que sigue con vida la flecha penetrante para activar el útil la pelea que continúa por cana faker limpiando la casa el destello ofensivo que venía en tiempo pasado en pretrito imperfecto por parte de ted y un brito perfecto por parte de ted y 26 el marcador muchachos el equipo de chihuahua con 10k de oro que intenta acabar con esta partida que intenta terminar la acción clave se vuelve de oro clay que va a caer clay que no tiene nada más que hacer muchachos genji va a ser el siguiente porque genji no tiene nada que hacer en la segunda partida y el equipo de chihuahua se queda con su segunda victoria y sueñan y sueñan con cerrar esto en un 3 a 0 en esta les costó un poco más a decir pero estuvieron muy sólidos y ahora qué composición de equipo nos presentan ahora una muy distinta faker va a ir con asir en una jugada interesante rascal versus cana tercera partida si el equipo de chihuahua gana esto tendremos nuevos campeones muchachos van en busca de rascal se mete con la acción bien en los refuerzos por parte de chihuahua y cae la primera sangre va a ser un uno por uno pero la feo por lo que fue para acá en el carril superior con su horn seguramente la invertirá muy bien en kuz que se mete en las líneas defensivas por parte del equipo de chihuahua por parte de rascal para detectar si es que lo vienen a flanquear que se mete por donde no había visión lo engancha con los gustos viene la kill ahí está el asesinato sin agro de torres jugada perfecta de manuel para parte del equipo de chihuahua no van para llevarse el asesinato sobre rascal ahora tenemos acción en el heraldo se lo lleva sin problemas cana me parece no fue cruz finalmente y atención muchachos que tenemos partida porque tenemos acción clay que se escapa con los gustos termina cayendo manos de cana la pelea que continúa la calista que pone la cortesía de su parte ruler que cae también en el entremedio viene el daño por parte de teddy rascal que es el hombre en pie juntos con bid y bid y tienen que correr hacia el resguardo de sus turres para poder escaparse pero quien va que ahí papá quien paquía ahí quien decime rascal quien en su pinche sano juicio va a vaquear ahí cuando tiene la torre a tres centímetros no quisieron salir jugando y cuando se dieron cuenta a chile había adelantado todo el batallón a permíquivo que relato muchachos tres o seis el marcador faker complicado puede caer rascal se lo puede llevar están en cronómetros life va a caer faker sigue con vida termina salvándose con lo justo 3 a 7 y ahora lo van a buscar a rascal rascal donde te sentaste dijo el coca donde te sentaste rascal ahí está la kill para effort 3 a 8 chivan que me parece amigo mío que va a dejar esto en un 3 a 0 está jugando on point están fly muchachos bien heraldo de la grita en el carril inferior perdieron las placas estos pelotudos sí 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 pero bueno se va a morir igual te di porque no se llevó las placas hasta 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 chihuahua le pasa no se llevaron las placas no se la llegaron cierto no me parece no vi saltar el oro bueno son detalles 4 8 el marcador atención llega la acción del carril inferior bid y termina cayendo perdón que faker que termina cayendo manos de vida y vi en un excelente banqueo por parte de klein de su ex compañero atención con yen y quiere llevarse el dragón de los océanos vamos a ver si lo va a conseguir buscan revivir la consiguen sin complicaciones rascal junto con clay que van a buscar la acción me parece se la va a buscar el uno por uno vamos a ver si lo puede llegar cana y estar asesinato solar tu papá qué bonito que está jugando llegada clay pero claro cuando cana meto metió para adelante ya estaba muerto rascal porque la diferencia entre ambos top laners me parece que es brutal hay un abismo hay un abismo muchachos es forén cronómetro despellejar gana tiempo sentencia de muertes lo asegura sin problemas el varón cruz y ahora viene la pelea viene la acción se complica chihuahua van a pelear la definitiva es buena por parte de te y se manda para adelante te y destega ofensiva lo guay lotus no papá lo guay lotus nos 11 6 el marca ahora es a la gente que tiene que meter reversa y salir de ahí dios de la forja lo levantan se lo llevan no se lo llevan un golpe más se va a escapar lo levanta con lo justo se lleva la equis se lleva la acción y el equipo de chihuahua que mantiene su liderato en kills en torres y también ahora muchachos van a aumentar su liderato en objetivos y bonita la jugada tenemos lucha por parte de ahí está el nuevo el nuevo coma es lo más grande lo más grande no coma el coma 2.0 este no es coma muchachos ahora tenemos pelea por el dragón de los océanos vamos a ver quién se lo lleva flechas que caen por todos lados viene la definitiva el equipo de chihuahua en que se lanza con todo esto va a ser una masacre comienza a limpiar la casa felios y el primero va a ser el segundo hoy los pararon a todos en secos es triple para teddy pueden ser cuatro pueden ser cuatro regálemelo regálemelo teddy está en la casa soltó amarras el equipo de chihuahua es porque busca el claro en forma sentencia de muerte se lo deja servido a su compadre ahí está el cuadro puede ser penta no te lo creo que cliente de mierda contó como doble que no 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 si este cliente hay que cambiarlo de ser el espectador le corta toda la magia al ligable no te lo puedo creer fue un penta papá fue un penta cantalo como penta cliente pelotudo 7 a 10 y 7 la marca ahora amigos míos no te lo puedo creer fue penta cierto mucho final o final o final like si fue penta dislike si no fue penta no te lo puedo creer mucho yo vi penta yo vi penta pero yo vi penta no bar gente pido el bar 7 a 10 y 7 amigos míos no me pueden hacer esto en cuarentena no esto del año sí pero no cuando estamos cuarentena cuando un pinta me alegra la vida que hace te disparada entre de todos ahora que está haciendo salió otro leo manito pero no se para como un dios y ahora comienza a desatar la muerte y perdición se lleva a las que sin complicaciones 7 a 10 y 9 que excelente trabajo con el cronómetro y también con el limpiar por parte de teddy en esa jugada porque fue maravilloso la utilización de ambos elementos no tenía limpiar no tenía pero claro tenía limpiar tiene la pasiva del 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 de la pasiva del ítem de de effort con su tres observa el primer ítem que tiene maravilloso lo es por lo hace lo hace ver todo tan fácil es fuerte la verdad alguna vez han visto la jugada de effort poniendo un guard para que ya sulte vean es una jugada donde tú es ahora el soporte es buenísimo 7 20 el marcador amigo míos el equipo de chihuahua en que la hace un poquito más lenta de reversa mami de reversa para buscar por qué no terminan esta partida lo antes posible que en el que están fire cana que tanquea una barbaridad va a tomar la lámpara toma la lámpara pero tú no la toma se van a poner a pelear a no bueno van a seguir peleando a no bueno el equipo de chihuahua en quiere terminar esto acá muchachos se la van a jugar al todo nada ojito que esto les puede salir mal llega el daño por parte de un silian que pone paños fríos a la jugada ofensiva viene el cc por parte de t y se escapan con lo justo se ven limpiando la casa el colapso se da dos frentes muchachos faker que ya comienza a pegar el nexo que puede quedar descubierto las torres que reciben castigos va a caer la primera cae la segunda faker con el primer asesinato el equipo de jeng y que se mete se mete muchachos entre sus fuentes pero nos cagaron todo el final departiendo que brosca de pero bueno el equipo de chihuahua muchachos mete copa del mundo de amigos felicitaciones para ted y faker kuskan y compañía es por también ahí está kim en su primer campeonato como coach de chihuahua meten meter la primera copa que maravilloso me pone muy feliz por cana quiere llorar cana de verdad me da mucha felicidad eso te pasa por irte claire eso te pasa por irte victoria para la gente de chihuahua no importa cuando veas esto me se me llenan de de lágrimas los ojos no importa cuando veas esto fake eres campeón y bien amigos míos espero que este vídeo les haya gustado si es así dejan su lente suki truques likes que recuerda la puta madre y nos vemos hasta la próxima bye bye chau